Bueno, creo que esta semana fue difícil para los dos equipos por los compromisos de Copa Libertadores y antes que todo sabíamos que había que oxigenar un poco el equipo por el esfuerzo, por el desgaste que se había hecho en Guayaquil y saber que enfrentábamos un rival que siempre hace partidos muy intensos, partidos muy disputados, altísimamente disputados pienso que lo que quizás se intentó hacer fue recuperar el grupo lo poco que se hizo ayer era recobrar, como retomar el camino, retomar eso que ha identificado el equipo siempre y bueno, se lograron los goles comenzando el partido que dio más confianza, que dio tranquilidad y que sirvió para sostener el resultado La reacción que tuvo el equipo, la manera como se superó después de lo ocurrido en Ecuador y que muestra un muy buen momento de jugadores, resaltando lo de Luis Carlos Ruiz creo que lo de Luis Carlos Ruiz es importante porque apenas regresa y está ratificando que tiene como estar con Nacional triunfando Sí, indudablemente que es muy satisfactorio asumimos bien la responsabilidad de lo que pasó el día martes cometimos errores, como lo dije, dimos oportunidad de que el rival lograra los tres puntos nos faltó quizás haber sido menos emotivos después de estar ganando de visitante 1-0 en una plaza difícil y bueno, el grupo lo asumió bien, se hizo una buena retroalimentación y después, positivo, cómo entraron en Guayaquil, el caso de Pipi Barguen, de Aldo, de Luis Carlos y bueno, todo esto me hizo reflexionar y me hizo pensar que era importante hoy iniciar con ellos para darles continuidad y darles la posibilidad de ser inicialistas en un marco muy bonito, como siempre es el clásico y ante nuestra afición y bueno, creo que respondieron muy bien hay algunos técnicos que cuando plantean un partido miran al rival otros advierten que prefieren más mirar lo de ellos teniendo en cuenta hoy la ausencia de Didier en mitad de cancha por Medellín y el hecho de que Arias haya quedado en la foto en muchas jugadas en contra de Independiente Medellín ¿qué tanto ustedes miraron esas posibilidades? y sobre todo el tema de Arias que por ese costado ustedes hicieron, como dirían en el fútbol, las delicias futbolísticamente hablando bueno, indudablemente que sí, que fue uno de los factores que analizamos Didier es un hombre que le da un equilibrio al equipo y hoy estuvo ausente y bueno, de todas formas creo que Atlético Nacional hizo un buen juego se recobró en muchos pasajes esa colectividad y sabíamos que esa era una de las situaciones vulnerables de poder hacer dos uno por costado hacer uno contra uno porque sabemos que no es su posición natural creo que se dio habíamos visto los videos que había jugado contra el Cali contra River, contra el Pasto y vimos que era una posibilidad de nosotros poder desequilibrarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!